Francisco Pendas, te prometí que lo teníamos hoy, es un exitoso emprendedor cordobés e impulsor del liberalismo en su provincia, además es hijo de la prestigiosa economista liberal Diana Mondino. Estamos en vivo, ¿cómo estás Francisco? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. No, por favor Max, un placer, ¿cómo estás vos? Pero muy bien Francisco, un gusto tenerte al aire. Porque primeramente yo arranco todas las entrevistas en este ciclo, ya estamos hace prácticamente cuatro meses, y hemos entrevistado a muchas personas, pero siempre arranco más o menos de la misma forma que es preguntándote, ya sé más o menos que me vas a contestar porque vos sos medio liberal desde la cuna, pero ¿cuándo se te prendió el foco del libertarismo, del libertario, de defender las ideas de la libertad también y dar la batalla cultural? Y cuando empecé a ver que no tenía más amigos en Argentina porque se me ha venido todo eso fuera. O sea, toda mi vida nací en una casa racional, o sea, ser racional es algo que se llama ser liberal. Sí. Y bueno, yo tengo 30 y es impresionante como se me fueron todos los amigos, producto de que en nuestro país ellos se han quedado afuera, se han quedado sin oportunidades, y me parece que hace falta un gran cambio en la estructura política, especialmente en Argentina, para que acá todos tengan las herramientas que existen afuera, que son igualdad de oportunidad, igualdad ante la ley, que eso les va a permitir a todos progresar. Porque en Argentina no tenemos ninguna de estas cosas, o sea, no solamente a nivel justicia, sino a nivel emprendimiento y desarrollo profesional. Vos querés hacer un permiso para cualquier cosa que sea, de un restaurante hasta una importación, y si no sos amigo del juez, por no decir del político burócrata de tu lugar local, difícilmente puedas tener éxito, y si tenés éxito, es remando el triple de lo que deberías hacer bajo un supuesto de permitir que haya desarrollo. Vos te cuento, acá hay un empresario correntino, no lo puedo nombrar, pero compró un terreno en un lugar donde hay barrios privados, esta movida, con la intención de abrir un restaurante, y le dijeron que en esa zona todavía no hay permiso para abrir restaurante, ni nada por el estilo, porque había que cuidar el paisaje, y no sé qué. Puede ser un emprendimiento, da trabajo, es una linda zona, es bueno que se vaya comercializando, y bueno, tenés estas ideas estatales, ¿no es cierto? Sí, a ver, vos tenés, gran parte del problema no son los impuestos en sí, no es la herramienta principal que sea ser amigo de los políticos, no es solamente esos problemas, sino que muchas veces la burocracia existe para justificarse en sí misma, ¿no? Como hay tanto y tanto y tanto, no quiero decir empleado público, porque los empleados públicos no son malos de por sí, el tema es que los obligan a hacer tareas, que lo único que generan es entorpecer el curso y el flujo natural de las circunstancias, que hace que sea imposible emprender. Para tener que justificar el laburo que tienen que pagar, vos hoy tenés en Argentina, tres veces más empleados públicos que hace 20 años, y olvídate porque la salud, la educación, la justicia y la seguridad son muchísimo peores, ¿no? O sea que no se fue por ese lado, es claro. Toda esa gente la pusieron a pedirte el papelito del papel con el permiso de cosas completamente insólitas. A ver, está el caso de Lacha, Gustavo Lazzari, es un emprendedor de todo lo que es la parte de los chacinados, y él contaba, para llevar un salame 10 kilómetros de una jurisdicción a otra, necesitas 17 permisos, mi hermano labura en el campo para mover hacienda adentro de tu propio, o sea, de la tierra A a la tierra B, que no son colindantes, con lo cual tenés que pasar por la calle, tenés que hacer un permiso en tres dependencias distintas. El costo de eso es brutal, o sea, todo tiempo que podría estar siendo asignado al famoso valor agregado, que es generar más puestos de trabajo, con mayor remuneración, porque al final del día podés estar más tiempo dedicando a la producción, y no a tener 16 contadores, 48 administrativos, solamente para cumplir con restricciones insólitas. Vos sos emprendedor, Francisco, contanos un poco de qué es lo que te estás dedicando, sabemos que te está yendo bastante bien también. Yo tengo una plataforma de cobranza, como para que sea fácil de explicar, una especie de mercado pago, con la única diferencia que nosotros nos dedicamos a solucionar lo que es la parte administrativa de la cobranza, identificación, imputación y conciliación. Bueno, específicamente nuestro nicho es todo lo que es cobro recurrente, por ejemplo, las expensas de un consorcio, la cuota de un colegio, el abono que vos pagás a internet, la luz, el agua, el gas, el abono de una empresa de medicina prepaga. Todo lo que es recurrente, nuestra plataforma es la ideal para que lo soluciones. Muy bueno, muy bueno. O sea, le estás ahorrando tiempo a la gente, básicamente. Claro, claro, por ejemplo, uno de los principales rubros que nos contratan son los colegios. El cobro de la cuota es muy difícil porque es muy difícil saber quién te pagó, por qué te pagó. Entonces nosotros le brindamos al colegio toda una plataforma online que les permite automatizar todo un proceso administrativo que requiere muchísimas horas hombre y encima a su vez el padre va a tener disponible todos los canales para pagar. Rapi pago, pago fácil, mercado pago, pagar con tarjeta de crédito, débito online. Es decir, es una solución tanto para el pagador como para el cobrador. Decime, ¿qué porcentaje de la gente hace sus trámites en tu plataforma, por ejemplo, o en cualquier plataforma, que esté acostumbrado a pagar las cosas totalmente online? Porque viste que todavía se llenan los Rapi Pago y los Pago Fácil de gente que va a... Sí, nosotros también brindamos ese canal, ¿no? Claro, sí, eso es lo que te estaba escuchando. El colegio también va a poder llevar adelante su cobranza en Rapi Pago y Pago Fácil. Sí. Eso lo tengo justamente bastante bien medido. Pre-pandemia, más o menos, los pagos en efectivo eran un poco más de dos tercios, o sea, 70%, y hoy están justo abajo de la mitad. Es decir, pasaron de ser el 70% a ser el 45%, lo que es el pre-pandemia, a hoy en día. El fenómeno de la pandemia, ¿cómo logró que nuestros padres y nuestros abuelos usen mucho más internet? Fue increíble para todo lo que tiene que ver con el mercado online. Sí, sí, sí. No, una cuestión, un acelere al metabolismo tecnológico y de repente muchísima gente se vio obligada, producto de una cuarentena cavernícola, no, dejar de tirarle un dardo a nuestra casta gobernante, a tener que saber usar el home banking porque si no, no tenían manera de pagar ni de usar el dinero que era suyo, ¿no? Totalmente. Bueno, y volviendo a la actividad política, ¿cómo te repartís entre el emprendimiento? Que veo que ya lo tenés muy automatizado, muy avanzado, me considero que es un muy buen servicio el que brindás, porque yo, por ejemplo, tengo a mis hijas en la escuela privada y siempre me tengo que estar quedando media hora hasta que abre la administración para poder pagarlo, o sea, acá te lo compraría varios colegios. Vos sabés cuál es el mío, así puedo hacer publicidad gratis acá o no. Ah, sí, metele, metele, metele. Sí, es decir, contraten Ciro, mi página de internet es Online Ciro y se llama así por Sistema Integral de Recaudación Online. Bueno, ya que está... Si es el representante legal de tu cole, pásale mi teléfono y que me pegue un llamado, o pásame el teléfono de él y lo llamo yo. Dame, le puedo hacer las dos cosas, no hay problema. Sí, me encanta. Sí, 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 aparte el director es libertario, así que le viene el pelo también. Ya conoce un buen religionario. Me encanta, me encanta. Los hermanos nos bancamos. ¿Y cómo me hago para distribuirme el tiempo? Y mira, la verdad que no es fácil. Yo soy muy incipiente en lo que es la política. Empecé a principio de año con la llegada de Mireia aquí en Córdoba, así que no deben ser ni seis meses todavía. Y por suerte tenés una parte muy fácil y tenés una parte muy difícil. La parte muy fácil es, hay un montón de personas que estamos muy convencidos de que la única manera que el país puede salir adelante es reducción del Estado. Ya sea, o por impuestos o burocracia, pero nos dimos cuenta que no podemos dejar que gente a la cual no sabemos el nombre decían sobre nuestro futuro como si ellos supiesen mejor qué hacer con nuestra plata que nosotros mismos. O sea, cada vez hay más y más y más gente y eso se plasmó en las encuestas, donde hoy mi ley, dependiendo a quién le preguntes, es mediante el 15 y el 25%. O sea, alrededor de uno de cada cinco argentinos se han convencido que la única manera que se ha ido de este pozo es reduciendo la casta, que no solamente es la casta política, la nota de la casta empresaria, la casta sindical, que hoy particularmente sábado salió un poco a flote, y la casta de los medios. Esa es la parte fácil. Y la parte un poco más difícil es ver de hacer todo el recorrido, porque es muy extenso, Argentina, particularmente Córdoba, son 427 localidades, en 15 más o menos, es el 90% de la población cordobesa, pero siguen siendo 15, ¿no? Y aparte no podés dejar gente fuera. Tal cual. Lo que se nos hace muy, muy, muy difícil es el recorrido en sí y establecer canales de comunicación fluidos, porque hay muchísima gente, pero no es fácil encontrar referentes, no es fácil encontrar gente que quiera... O sea, mucha gente no sabe dónde comunicarse. Bueno, eso con el correr de los meses se ha ido acomodando mucho, pero seguimos viendo que, y esto es una suerte, ¿no? Que de repente, no sé, en Río Cuarto hay una agrupación de 20 chicos ya trabajando, entregando stickers, haciendo folletos, explicando cosas, dando charlas, pero que nosotros no lo hemos escuchado de ellos y ellos no lo han escuchado de nosotros. Entonces, la parte más difícil es eso, o sea, de alguna manera, amalgamar y unificar todo este esfuerzo, porque una piña de Tyson te duele muchísimo más que la de 100 bebés, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿Y cómo es haber crecido con una mamá como una economista como Diana, no es cierto? Eso también me gustaría... Por lo menos... Por la pobreza que dice el hijo. No, 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 no. No, a ver, mi vieja es bastante mediática, especialmente en el último año, producto de todo el movimiento liberal. Ella es de las más liberales del país de hace tiempo, a lo largo con un montón de personas que también, por suerte, están cada vez siendo más escuchadas. Y particularmente ella era muy lo que se ve, ¿no? O sea, muy simple, muy genuina, muy divertida, muy seria también cuando toca ser, muy estricta. Y hoy con mi madre tengo una relación muy particular, porque más allá de ser madre e hijo, en muchas cosas somos, de alguna manera, socios. Tal cual. Entonces, es una relación donde la diferencia madre e hijo, en varias conversaciones, estás en una igualdad, pero de repente sigue siendo tu madre, entonces... Eso te estaba por decir, viste que eso es complicado porque hay un... no te da un exceso de confianza ya extremo, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Pero no, la verdad mi vieja es una fenómena y si no, no me preguntes a mí, pregunto a cualquiera de mis amigos, de alguna u otra manera, también fueron creciendo con ella. Sí. O los amigos de mi hermano y siempre, siempre fue una persona muy... o sea, la que se jugaba por el equipo, que se había que buscar a los chicos a las 6 de la mañana, a una fiesta de 15, iba a ella. Claro. O sea, que la viadora. Claro, claro, claro. Espectacular. Por otro lado, ¿vos tenés aspiraciones a algún cargo en Córdoba o a nivel país, dentro del partido libertario? Mira, la verdad que hoy no, para ser 100% sincero, lo que sí necesito como ciudadano, contribuyente, es que el país cambie, porque estamos, sin criterio ya subjetivo, yo creo, muy cerca de un umbral, de cruzar un punto de no retorno. Claro. ¿Cuál es el reloj de arena dado vuelta, como para así ponerle un ejemplo? Es la cantidad de miles y miles y miles de personas que se van todos los años y tomar la decisión de irse es difícil y probablemente no tenga regreso pronto. Entonces, lo que estamos viendo como país es la fuga de un montón de gente capacitada, de un montón de gente que quiere salir adelante y por eso se va. Entonces, cada segundo que pasa se hace considerablemente más difícil cambiar la situación porque es gente que tiene capacidades para liderar, capacidades para investigar, capacidades para competir en un deporte que se van. O sea, el caso del deporte quizás es el más fácil porque vos ves que casi no hay deportistas de élite que se queden en Argentina apenas puedan irse. Bueno, ahí se ve mucho lo que decís. En disciplinas, no solamente en el fútbol, pero en disciplinas de atletismo también, en boxeo, en ciclismo, se van a los 17, 18 años porque acá en Argentina no tienen oportunidad. Se ve mucho en el fútbol lo que decís, yo tengo 44 años y yo te diría que desde el fútbol para todos hasta acá, el fútbol se devaluó muchísimo. La cantidad de tiempo que se quedaban los jugadores en un club cambió, la cantidad de talentos que se quedaban en la Argentina y que ahora se van cambió muchísimo y eso se nota en lo aburrido que son los partidos realmente. Sí, pero también lo podés ver en cuestiones quizás más cotidianas. El otro día salió un informe donde si vos ganás 150 mil pesos por mes, estás en el 20% más rico del país. No, increíble. 150 mil pesos por mes son 500 dólares y 500 dólares es lo que puede levantar un mozo en Estados Unidos sin recibirse, estando ilegal, sin hablar el idioma, o sea, con descondicionantes y obstáculos muy adversos, te levanta en 3, 4 días. Tal cosa. Y hoy mis amigos se están yendo. Es decir, pasamos de un país de abuelos inmigrantes a nietos emigrantes. Nuestros abuelos vinieron en barco, nuestros bisabuelos vinieron en barco para nosotros irnos en avión. Y eso es producto de todo un sistema, que muy bien mi ley le puso el nombre, Casta, que lo único que ha hecho es castigarnos a nosotros, esquilar los impuestos para privilegiarse ellos con beneficios. O sea, en todo este ajuste no reciben un solo chofer. Y, a ver, tenés a Alberto, que con el país del 50% pobre, 50% con los datos de ellos, ¿no? Imagínate que vuelve a ser el real, que se saca una foto, o sea, el nivel de impunidad que manejan es total. Ni siquiera dice, bueno, me voy a comprar una guitarra de 10 mil dólares, no me voy a sacar la foto. No, 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 se sacan la foto igual, o sea, ni siquiera lo ven mal. El delirio es cósmico, como diría Dorni. No, no, y están con el tema de las figuritas. Imagínate que el gobierno intervino en las figuritas. Es loco, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, los mismos tipos que no te pueden resolver la distribución de las figuritas, porque no hay dólares, no hay absolutamente ningún tipo de incentivo para venir a vender acá, porque no somos tampoco un mercado tan chico, que quieren regular las redes sociales, ¿no? Entonces, como no pueden arreglar la situación, tratan de callarte, ir contra un derecho constitucional, como es la libertad de expresión, y que no nos sorprenda porque van a ir, porque ya fueron contra el primer derecho, el primer artículo de la Constitución Nacional, que es la libertad de tránsito, durante dos años no estuvieron a punta de pistola prácticamente, obligados a estar en nuestra casa. O sea, los tomadores que hemos elegido durante generaciones, atentan contra nosotros. Y es importante que nos demos cuenta también. ¿Viste en el clavo? Porque todo el programa estuvimos hablando de lo que ellos llaman la ley del odio, ¿viste? Que le están queriendo copiar a Venezuela. La ley del odio no me podés criticar, porque si me criticabas en cana. Es increíble. Es increíble. ¿Qué más explícito eso? Como no puedo solucionar los problemas de la población, porque la población tiene problemas para que yo como político tenga privilegios, si me criticabas en cana. ¿Y qué es odio? Y lo decido yo. De la misma manera que yo decido quién puede exportar, quién no, quién puede tener un permiso para abrir un restaurante, como tu amigo ahí en Corrientes, y quién no. O sea, los tipos viven en base a un autopercibimiento de reyes en una época feudal donde nosotros nos tenemos que mantener. Es cierto. Y vos sabés que no es nuevo, porque en la época de Perón convertían a los civiles en policías al darle derecho a que puedan denunciar a sus vecinos por mensajes que vayan en contra del gobierno. Pero fíjate, la izquierda que pasó, me empieza a latir el fondo del corazón. La izquierda, que originalmente era un movimiento clasista, es decir, de las clases de abajo, ahora buchonean al quiosquero que no te entrega el ticket porque le pagaste en efectivo. O sea, es impresionante cómo se han convertido en buchones. ¿En buchones? Bueno, mandaron preso a un montón de gente en la pandemia. Vos no vas a poder progresar porque yo quiero que les pagues todos los impuestos al gobierno para que nos siga dando los pésimos servicios. No, son increíbles. Los tipos no se dan cuenta que si pagan los impuestos cierran. Y ese es el progre manual, ¿no es cierto? Es el progre manual, que bueno, en Buenos Aires le dice el progre de Palermo, aquí en Córdoba le decimos que nos va a Córdoba, y en cada ciudad le debemos decir donde está el acomodado con remordimiento de clase de la provincia. Tal cual, tal cual. Bueno, en este contexto del mensaje de odio, de todo esto que pasó, ¿te cierra lo de Cristina, lo del atentado? ¿Te cierra de alguna manera? Yo del atentado en sí, no tengo idea, llama mucho la atención que de repente los del atentado son las únicas tres personas que escriben bien en todo el país. Hay que felicitar a los profesores de lengua de esos muchachos, porque saben usar todas las tildes, todas las comas, abren y cierran bien todos los signos de preguntas, o sea, para felicitarlos. ¡Qué buena observación! La defensa, la defensa, lo dice el presidente, deja mucho que desear, o sea, que ella cuestione, que por el mero hecho de ser, bueno, de vuelta al tema de los privilegios, como a mí me dijeron, yo no puedo hacer una asociación ilícita, o sea, ella da a entender, muchachos, ustedes me dijeron para hacer una asociación ilícita, por lo cual no puedo ser, o sea, la peor de todas las defensas. Increíble. No, y su base es que no es la única asociación ilícita, ya. Claro, o sea, no, es que ella no está diciendo que sea inocente, sino mirá que él también, y fulanito, y el primo de Macri, claro. No, increíble, increíble. ¿Cómo hay salida? Yo no fui la única que chorió, los demás también. ¿Hay salida, Francisco, a todo esto? Yo creo que sí, yo creo que sí. A ver, yo a diferencia de muchos, creo que la salida es muy simple. Fíjate que a pesar de todas las trabas, todo el deterioro institucional que hay, el país sigue funcionando. El campo es el motor del país. A algunos les gustará más, a algunos les gustará menos, pero es la realidad. Bájenle un poquito los impuestos al campo, déjenle trabar con tantas estupideces en los puertos, con tanta mafia sindical, con tanta burocracia de permisos, que el campo solo te lleva el país adelante. Vos fíjate que eso que estás diciendo vos, Francisco, hubiera sido un gran acercamiento a cerrar la grieta, y en lugar de eso le sacaron plata a Salud y a los chicos discapacitados. Sí, pero más vale. Es increíble. Y eso es lo que te enterás, ¿no? Y educación también. Eso es lo que te enterás. Sí, sí, sí. A ver, ¿cómo puede ser que tengamos INADI, que tengamos el INCA, que tengamos el Ministerio de Mujeres, que todos deberían cerrarse, no porque estén en contra de eso, sino porque no podés tener semejante despilfarro de recursos estatales en un país donde volvió a haber analfabetos? En Argentina vos tenés hoy menos chicos terminando el secundario que hace 30 años. O sea, es de las pocas veces a lo largo de la humanidad, como parece, es una idea de la gravedad de esto, cuando a los japoneses le tiran tres bombas nucleares, se siguieron recibiendo más gente todos los años que años anteriores. Acá no. O sea, es peor 30 años de la casta argentina para la educación que te caigan bombas nucleares. Eso es muy grave. O sea, a mí me llama mucho la atención que cómo puede ser que de vuelta, después de haber erradicado el analfabetismo, haya vuelto, como que vuelva la viruela. No debería pasar. En otros países no pasó. Y la desnutrición también, ¿verdad? Bueno, sí. Bueno, y todo lo que conlleva ser analfabeto, porque el que es analfabeto es una persona que está completamente desamparada de absolutamente cualquier tipo de servicio y manutención básica. O sea, no tiene ni luz, ni agua, ni gas, olvidate de cloacas, no tiene internet. Es una persona que le están condenando a una vida miserable. No se puede vivir sin saber leer y estudiar. Sí. Saber leer y escribir, perdón. Claro, claro, claro. Bueno, Francisco, la verdad, te agradezco muchísimo por la nota. Quiero que nos digas cómo te siguen, cómo te encuentran en las redes sociales, para quien quiera seguir escuchándote. A nosotros nos resultó un placer. Así que en algún momento te vamos a volver a llamar para ver cómo está la actividad en Córdoba. Dale, oye, hermano, cuando quieras me llamás y me pueden seguir en las redes. Yo, la verdad, no uso mucho Twitter, Instagram tampoco, pero es mi nombre, Francisco Pendos. Perfecto, muchísimas gracias, mi hermano. Éxitos allá en toda tu actividad privada y pública. Y estamos pasando tu contacto para que tengas tu primer cliente en Corrientes también. No, yo tengo muchos clientes en Corrientes, por darte. Te voy a dar un abrazo enorme, Maxi. Un abrazo, Francisco. Chau, chau. Un abrazo. Chau, chau.